¿Qué es el Frente Amplio? Y sobre todo no perdiendo el norte, yo sigo creciendo que la razón para la que surgió el Frente Amplio, que es tener un proyecto de nación de desarrollo con justicia, sabiendo que es posible, que no hay que esperar que se llegue el desarrollo, no sé cuándo después repartir, sino que se puede ir repartiendo, es lo más importante. Pero bueno, aprender, seguir las cosas correctas, reforzarla, aprender los errores y escuchar mucho a la gente, lo que nunca podemos perder. ¿Qué identifica el Frente Amplio como partido? Muchas veces se le dijo peyorativamente la colcha de retazos, donde conviven tipos de izquierda muy marcada, algunos más centros. ¿Qué hace posible que convivan todos esos sectores dentro del Frente Amplio? Y yo creo que el sueño de que haya un proyecto de país. Yo soy muy respetuoso de los partidos tradicionales, porque creo que el Uruguay es un hermoso país que también contribuye a hacer los blancos y los colorados. También creo que por alguna razón muchos blancos y colorados hoy están en el Frente Amplio. Y creo que es eso, la gente que sueña que hay un proyecto de nación. Ahora bien, si nos olvidamos que somos la unidad de lo diverso y queremos imponer un solo pensamiento, estamos fritos. Eso sí también, creo que la belleza del Frente Amplio es saber que gente que viene del Partido Nacional, que gente que viene del Partido Colorado, que gente que viene del socialismo, del comunismo, de la democracia cristiana, del izquierdo independiente, de lo que sea, puede entenderse unidos con un proyecto de nación, con un proyecto de país de desarrollo y de justicia. Eso es lo que nos une y lo que nunca podemos perder. Fraternidad, respeto y saber que es posible un Uruguay diferente. ¿Cómo se contrarresta el desgaste de tres periodos de gobierno? Para mí con humildad. Para mí con humildad. Yo recorro mucho los barrios, hablo con la gente y trato, siempre digo, mi consigna es pelado no cambie. Creo que eso es mi experiencia, a mí me ayuda mucho eso, porque la gente con la cotidiana te baja a tierra. Y creo que el Frente Amplio nunca tiene que perder eso, el diálogo con la gente. No pretender que el mundo sea como uno quiere, sino trabajar con la gente para convertir el mundo en lo que uno quiere que sea. ¿Entiendes? Esa es la única garantía de no degastarse.